hola bienvenidos y gracias por estar aquí seguimos en el construcción en el mapa de estados ahí perdón de europa ahora y estábamos haciendo en la plaza pública eso es verdad si en la plaza pública estamos a un 25% vale teníamos que llevar este camión de tierra a la gravera había que vaciarlo está mono, está mono el camión sabemos que pasa la señora vamos bastante cargados no quiero correr mucho no quiero perder mucha carga me ha asustado las curvas con lentitud hemos que hacer la zanja había pensado dejar la tierra estoy pensando que al final la voy a tener que usar para tapar el tubo del agua y me la estoy llevando es que no sé si hacerlo coger el dumper pequeño dejar este en la planta y llevármelo por carretera o el jcb que lo tendría que sacar a ver 4.000 casi 5 y 1 pues creo que voy a dejar este voy a coger el dumper pequeño igual que el que ya lo tengo fuera lo que lo saque expresamente para hacer esto y dejaré las tierras pero en un montón es decir usar el dumper también porque estaba pensando que no me aseguro que cuando acabe la misión esta bueno la fase esta de la excavación se queda en la tierra por ahí alrededor o el tubo directamente se va a tapar me gusta cargar el camión me gusta yo si estoy haciendo esto es porque me gusta cargar la tierra en el camión pero también quiero probar el punto voy a coger el dumper pequeño y por carretera hasta allí cogeremos el walk walker este el neuson que ya lo tengo fuera estaba pensando que podíamos probar el el jcd el walker este ya no sabe no sé lo usé en la estación de trenes el que no he usado todavía ha sido el jcd este me come vale a ver no sé tengo que decidir el walker el más grande que lo tenemos ahí es que está justo en su sitio no su sitio es aquel el sitio de este camión es este vale vale vamos a ver vale ahora vamos a mirar no sé si llevarme este o llevarme jcd que todavía no lo he probado voy a cambiarlo por el jcd sí sí porque aún no lo he probado el jcd voy a encerrar este este lo vamos a guardar y vamos a sacar el jcd dónde estás aquí vale sacar entrar vale este va de cara vale este va de cara si es verdad uff vamos a tardar en llegar eh con esto pero bueno es lo que hay no voy a coger un remolque para llevarlo cuando pueda ir a pie no es que es lento yo creo que el otro es más rápido eh el otro era más rápido eh este es lento eh uff creo que voy a tardar menos en coger la góndola eh vamos a mirar como es por dentro no no tiene mucho misterio no venga un poco más rápido no voy a llegar nunca se va a abrir la puerta antes de que llegue ya veréis no he tenido que frenar jejejeje hay el coche hay el coche que me lo como la cámara ya os digo muchas veces que la cámara a veces no va bien Hace lo que le da la gana. Tienen un problema en este juego con la cámara. Le giro la cámara y después a la hora de volver no responde. No sé si sería venir a adelantar alguno. Mira este sí que lo voy a adelantar. Le he dado más grande de lo que yo me imaginaba. Este también lo voy a adelantar. Ya se mueve. Se va para el otro lado. Menos mal que no está muy lejos la obra. Aquí viene Peña por detrás. También tiene buenos retrovisores este de un perro. Anda. Mira que bien. Puedo verlo todo. Menos el morro. Le pego una hostia al coche pensando que pasaba. Peña corre un poquito más. Un poquito más. Vente, eh. Que lento, Dios. Que lento, de verdad, eh. Hasta los coches van a golpes, a frenazos. Cuando lleguemos, despertadme. Me voy a echar un sueñecito. Voy a echar allí donde están los conos. Que no sé muy bien para qué son esos conos allí. Es como si te estuvieran indicando tienes que echar la tierra allí. No sé. Me ha dado el efecto de que los conos es como si me dijieran echa la tierra allí. Vamos a tardar más con el dumper que con el bonquete. Pero bueno. Quería probar. Quería probar este. Este lo tengo hecho. Lo del giro. Ahora este. A ver que este subí. No lo tenía hecho. Ya este. Lo del giro de este. No. Creo que lo tengo. Ah, en Estados Unidos. Sí, es verdad. Lo tengo hecho en esta. Ah, espera. No, no. Ah, vale. Sí, mira. Sí, lo tenía hecho. Es el mismo mando. Vale, vale. Ya está. Es el mismo mando. Vale. Vamos allá. Hostia, esta zanja. Esta zanja va a dar problema, eh. Va a dar guerra, eh. Ya hemos visto que... No tan cerca que si no... Esto lo voy a llenar enseguida, eh. El camión ya lo llenaba enseguida. Bueno, va. A ver cómo se nos da esto. Walker es más grande, eh. Walker es más grande y coge más tierra, coge una palada más que este. Pero como no vamos a ir a paladas, ahí no vamos a ir a carga, vamos a ir a... Estamos a 33%. Pues a 50% no me llevo el dumper. Va a dumper. Tres dumpers. Ay, yo afuera. 25%. Cada 25% de dumper llevamos a llegar a donde están los conos, ahí al lado. Que podíamos echarme ya directamente a lo que pienso. Y bueno, lo haremos con el dumper. Podría llevar yo aquí. Así va. A dumper. Mira. Cogemos todas las tierras, las ponemos en un sitio que no molesten, para poder trabajar bien. Va. Hay que usar los trastos. Hay que mirar de... En este juego tienes que mirar de espabilarte para poder usar todos los trastos. Porque si no... No... No acabas de usar. Porque ahora podía hacer la sanja y dejar la tierra en el suelo. Pero... Así de que no sirve tener estos dumpers o estas máquinas. Si después hacemos... No... Mejor así no. Usamos los cacharros. Aunque no sirva de nada. Aunque no sirva de nada. No sirva de nada. No sirva de nada. No sirva de nada. Lo que se haido aquí. No sirva de nada. No sirva de nada. No sirva de nada. solo 35 que tendría que haber traído la cat hubiésemos ido más rápido cat de ruedas incluso la JCB de cadenas no se me ha podido haberla probado estoy pensando es que esta casi no la ha usado tampoco también pague por ella me parece 3 máquinas 3 no, si dumper, la giratoria en la pala y como he dicho varias veces esas 15 máquinas de un solo fabricante yo sospecho que va a ser Volvo yo sospecho que va a ser Volvo sabremos dentro de unos meses cuando salga en el DLC pero yo tengo la sospecha de que la marca que va a salir con 15 máquinas máquinas y camiones va a ser, va a ser, si va a ser va a ser Volvo la marca que sinceramente desde hace unos años que dejo de gustarme ya lo he dicho muchas veces que ya no es la misma ya no, la calidad de estas máquinas ya no, ya no corresponde en lo que era hace 20 años pero bueno mejor encontrar más que no uno kit no significa que no las vaya a usar si están en el juego las voy a usar igual estoy seguro que será una giratoria de cadenas o dos vete a saber una de ruedas quizás dos o tres camiones o cuatro vete a saber lo que tienen que poner ya es una puñetera bañera un remolque para el combustible y un camión un camión de estos para contenedores como en el 15 ahora aquí podríamos estar llenando contenedores leches y hasta allá chulo un camión contenedor con containers de esos como en el 15 el man aquel que teníamos en el 15 estaba guapo voy a tirar para adelante vamos a mirar primero vamos a mirar primero a ver si si esto ya está ahí queda un bulto pero bueno vamos a mirarlo vale voy a tirar para adelante ahí estamos a 38 ya no entra más tierra en el bumper ya no entra más tierra ya no entra más tierra para el crujido del pequeño esto para retro pequeño vale pero para esta este bumper es chiquitín vamos a mirar otra cosa a ver donde podríamos echar las tierras estoy pensando echarlas aquí las voy a echar aquí también podemos echarlas allí incluso aquí en este rincón es igual va donde están los conos que no sé por qué están los conos esos ahí pero bueno no sé si es porque tenemos que traer las tierras yo estoy no sé tengo la sensación de que es porque es como si marcarse donde están las tierras que yo me acuerdo cuando estaba trabajando en las calles haciendo esto también con la compañía eléctrica haciendo zanjas teníamos que poner vallas a donde teníamos las tierras o las runas para que nadie estropezara o no 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 teníamos que hacerlo vallar todo para que la gente no se colara donde estaba la runa o el material que sacábamos ahí en las calles es como si estuviese estuviese marcado ahí para las tierras no sé yo diría que yo diría que no pero por si acaso los voy a echar ahí 40 es que este trabajo yo he traído esta máquina porque en este trabajo solo me dice que tengo que llevar esta máquina a veréis yo no puedo usar ninguna más ¿veis? solo esta no me deja ni cogerla retro me dice esta y claro pensad ¿y si llevo otra y no me deja? entonces por eso he traído esta pero bueno no sé yo creo que se puede hacer con cualquier máquina creo pero como no no aparecía ninguna otra más no quería arreglarme aparte que también llevo mucho truco sin usarla se merece que la usemos 41 si este juego se trata de esto de hacer esto no pasar fases y pantallas rápido y trabajar trabajar que es lo que hay en el juego es un trabajo esto es un oficio jugar a cosas de hacer rápido vete a GTA ahí sí que vas rápido puede saltar semáforo puede robar coches pero aquí esto es simular la realidad trabajar aunque no es del todo real pero bueno esta zanja esta zanja estoy tardando lo que tarda ahí en la vida real casi casi voy al ritmo como si fuese una zanja de verdad con una máquina de verdad lo que sí que la máquina es lenta si lo tendría que ser mucho más rápido la pala también se podría cambiar poner una más grande estilo farming en el farming ahora yo lo que se ha puesto una esta que es de 50 40 le pongo una de 60 80 no sé hostia pues no sabía decirlo de cuánto es esta más grande esta que la de la retro jcb una mierda pala la jcb la caterpia tiene más grande adentro un rato va hostia voy a llevarlo ya está lleno ya no sé si llevarlo porque esta máquina también se gira el brazo para los lados cosa que en el juego no lo hace es decir podías trabajar también de lado el bulldozer también le baja no se le baja en el juego no ponen funciones de las máquinas que están es algo que no sé no deberían dejarlo así con el guardado las narices 23 solo madre mía me voy a morir con esta máquina me voy a morir 5% y lo llevamos ya hacemos el 75% y lo llevamos ya queda menos, ya queda menos un 4% y lo vaciaremos allí a ver que paso una vez terminemos la sanja si aparecen las tierras al lado si aparecen en un montón o desaparecen que te sabe pero bueno, así no usamos los cacharros hay que buscarse la vida en este juego por lo que veo si al menos te dijeran como hacerlo, tienes que llevar esta, cargarla aquí y vaciarla aquí, no sé o incluso marcarlo en el suelo es decir, si ahora me dijeran, tienes que llenar el dumper y llevarlo aquí ahí donde están los conos pues con una señal, una marca de dumper pequeño si no lo haces así, nunca usarás las máquinas estas puedes dejar la tierra al lado y después piensas de qué sirve tener esos dumper en el juego si no los usas con las retros por ejemplo máquinas que tampoco se usa mucho la moto la moto intenté yo en la playa extender con la moto niveladora la arena y fue un fracaso pero bueno no sé si es que no se podía extender esa arena yo para mí que no se podía extender yo he extendido graba con la moto y me ha ido bien yo hetheme discapando la moto Está bastante bien. Ahora que poner tubos, lo veo venir. Tubos de esos como en la playa. Va, un 1% y vamos a romper. Vamos a avanzar. Voy a tirar esta para repasar la pared. Para poder avanzar. A ver, vamos a mirar. Vale. Un poquito más. Vale. Esto no se debe hacer nunca, ¿eh? Pasar con la pala por encima, pero bueno. Me parece que voy de torcido, ¿eh? Sí, voy de torcido, ¿eh? No decía yo. Vale. Voy a vaciar el domper. Voy a darle al techo. No. Es que se frena de golpe. Se hagas un poco de gas y se frena. Que no pisemos la fuente. Que no pisemos la fuente. Que ya la tenemos marcada. Vamos a empezar por este lado. Un poquito más. Más por aquí, ¿eh? Este sí que no se baja, ¿eh? Este no se baja. No, no se baja solo, este domper. Como los otros, los camiones que se bajan. Este se monta. Ahí. 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 Tampoco. Tengo que girar más rápido, que si no, se me va. No, tan cercano. No se va cerca ahí. Demasiado cerca. No va a ir bien para vaciar. Bueno. A probar. No. 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 No se ve nada. Ya no se ve nada, ni por dentro, ni por fuera. No. No, a la vez. Vamos a repasar esto. que siempre sale un botecito delante, que eso tendrían que mirar de evitar ¿Qué está haciendo de noche otra vez? Donde usted llamará el mecánico que nos venga a buscar ¿Qué está haciendo de noche otra vez? Ya me ha hecho bulto delante, ahora tengo que volver a tirar para delante Voy a sacar más Y después limpiaremos ¿Qué está haciendo de noche otra vez? No sé si voy a llegar Tiene un buen brazo esta máquina Tiene un buen brazo ¿Qué está haciendo de noche otra vez? Está lleno de noche Bueno Lo vamos a dejar Vamos a llamar al mecánico que nos venga a buscar Y bajaremos con el coche Paso de encender las luces Se habla que para las luces del pirulo Ya la dejo preparada Vamos a llamar al mecánico Vamos a dar mucho No, ostia O sea no es Este Vamos a dormir Vamos a dormir ni garrafa puedo llevar, para el gasoil. Hay un artículo en una revista que dicen que por qué las pick-ups o las camionetas americanas no tienen éxito en Europa. Yo lo veo muy sencillo. No sé en Estados Unidos, pero si tú dejas algo en una pick-up, te vas a cualquier parte, una máquina, una herramienta, lo que sea, cualquiera que pase, te la puedes coger y llevársela. Es el motivo más simple que hay. Si es una pick-up cerrada, vale. Y si es una pick-up abierta, en plan camión, no sé, yo no lo veo muy seguro. Yo antes me compré una furgoneta. Yo creo que es el motivo principal de por qué la gente, los empresarios, bueno, los que trabajan, no llevan pick-ups. Sí que hay, hay gente que usa pick-ups. Pero yo, por ejemplo, yo tengo una empresa, a mí me daría coraje de dejar herramientas dentro de la caja. Y, por ejemplo, me voy a comer en un bar, en un restaurante, con todas las herramientas en la pick-up. Cualquiera que las ve, pues, se las llevaría. Yo lo veo así. Yo antes me compro una furgoneta, que pueda cerrar la furgoneta con llave, y que nadie pueda coger de nada. No digo que no estén chulas. A ver, si es una pick-up cerrada, con una tapa, vale. Pero si es una pick-up abierta, no sé, no sé si sirve de mucho. Me va a llevar el de un peré, pero no. Bueno, de hecho, cada 25%, ahora hasta 50% no la llevamos. Ay, a 75%. Es que tampoco sé qué va a pasar con las tierras, pero bueno. Tira ya adelante. Este me ha sido desplazado a la izquierda. Si no, está más centrada la cadena, tenía que tener las entradas, pero como no quiero pisar la fuente, estoy para hacer esta pared, pero no la otra. En Estados Unidos yo habría sol. Aquí hay tanto edificio, pero nunca toca. Tan estrecho todo, todo tan estrecho. Es lenta esta máquina de giro, muy lenta. No en la vida real, en el juego. En la vida real yo creo que es rápida, está bien. Vamos a ver, vamos a terminar a ver cómo está, y si vemos que está medianamente bien, tiramos para adelante. que esta zanja, vale, vamos a tirar para adelante. Esta zanja está durando más que la ola de escorial ya. Pero como ha dicho que traiga esta, no había otra más, pues yo traigo esta. Se me cagó un paso de peatones por aquí cerca. Estoy oyendo el tac-tac-tac del paso de peatones. Cuando salga el sol y veamos bien, sacaremos el cabezón. Madre mía, no queda nada. Yo pensaba que JCB, cuando dijeron que entraba un pack de JCB, pensaba que iban a meter una giratoria pequeña como esta. La que no me esperaba era la retro pequeña. Esa sí que no me la esperaba. No tiene mucho éxito esa máquina. Y están muy buscadas en segunda mano. Meten una en una tienda y en cuestión de nada, un par de días ya la han vendido. No solo JCB, también está por ejemplo la Benieri, la Hidromec. Bueno, creo que son las pocas marcas que hacen ese tipo de máquinas. 58 de juego. Bueno, madre mía. No queda nada. Se ve un poquito ahora con el sol. Esto es como si estuviera de verdad haciendo una sanja. Se tarda casi lo mismo. Este no está metado bien ni al 60. ¿Verdad? 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 Vamos a tirar para delante. Vamos a mirar a ver cómo está. Vamos a quitar un poquito de aquí. De este lado. Un poquito también del otro lado. Con el cámara exterior. Que veamos un poquito el trabajo que estamos haciendo. Vamos a tirar para adelante. O sea, que yo que iba a dejarla demasiado cerca. Ya me ha hecho bulto. Ya me ha hecho bulto. ¿Qué hago? Hostia, me estoy comiendo mucho de aquí, ¿no? Sí. Me estoy comiendo mucho. Voy a ponerlo así un poquito más recto. Si no. He hecho un diente ahí. No quiero que se llene en el suelo, porque si se llenan el suelo, me sale bulto y me va fatal. No, no, voy bien, no, voy bien. Parece que me haya comido mucho, no, pero veo la... Bueno, sí. Bueno, sí, sí. Un poquito más de la derecha me está comiendo. No voy a llegar a 65. Ay, ahora el 75, ¿eh? Ya tenía que moverlo, ¿eh? Y si lo muevo, lo llevo. Y si lo muevo, lo llevo. No, no, ya no me entra, ya no me entra en la pala, porque tiene que llevarlo. He hecho un 15%, me parece. Sí, tiene que llevarlo. La próxima vez que me mueva, lo llevo. Aquí también voy a ponerlo un poco más centrado. Sí, sí. Ahora, ahora sí. Ahora me he movido un poco y ahora veis, ya puedo vaciar mejor. No entiendo, yo voy por la línea y parece que se come más de este lado que del otro. Y yo para mí que no, que es el efecto que hace porque tenemos la cámara en este lado. Voy a ponerla en el otro, a ver. Si la tenemos aquí, en este lado, ¿cómo voy a ponerla aquí? No, 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 yo creo que no estoy comiendo más de aquí. Aquí casi voy a tirar, ahí aquí voy un poco más abierto. Y aquí había que sacar y todo. Y aquí había que sacar y todo. No sé si es que estoy llenando la pala y no me coge el tanto por ciento. No sé si hubiese hecho solo lo que es el tamaño de la pala, quizás ya... Pero es que ya me pasó una vez. Y fui dejando, fui dejando y después tuve que repasar toda la zanja porque no pude llegar al 100%. Y veo que estoy al 67% y aún queda poco ya, ¿eh? Es que como tengo el brazo más hacia la derecha de la máquina, no está centrado el brazo. Siempre están un poco más a la derecha que a la izquierda. Y tengo las cadenas justo en el centro de la zanja, raya por raya. Vale, me como más a la derecha. Voy a avanzar. Y ya lo llevo al 30. El otro 30 lo haremos con el ducto vacío, venga. Vamos al 70. Y haremos otro más con... bueno, el 30. Vamos a mirarlo. Ahí está bien. Bueno, no, es que en teoría está bien, ¿eh? Ahí hay un poco de izquierda, pero no pasa nada todo aquí. No llevo, ¿no? Porque le den paso. Que vaya el chaval con la pala, coquerlo. Siempre hay un chaval con un chapo o con una pala detrás de ti. Cuando estás haciendo zanjas, con un metro también, mirándote si vas bien. Y si es un cimiento, no... Los cimientos de una casa no son necesarios. Eso más o menos ya tienes que llevar tú... Si son de 80, pues 80. Si son de 60, pues de 60. Pero si hay un sitio que en vez de ser de 60, es de 58. Tampoco te van a decir nada. Son los... Las razas donde van los cables y cosas así. También tienes que vigilar mucho. Que no cojas cables que haya por ahí en la acera. Debajo de la acera. Todos los tubos que hay. Que no hay pocos, por cierto. Si estás haciendo una cosa así, tienes que ir con mucho cuidado. Ya, vamos a llevarlo porque ya no me va bien, ¿eh? Ya, vamos a llenar esta. Esto lo vamos a echar. Ya hay que salir, ¿eh? Ahí. ¿Es paso? Si, no. En teoría... Se sacaría primero el dumper y después se pondría la pala para que en el momento que va a vaciar pone el maquinista la pala preparada, ¿no? Pero como yo estoy solo, tengo que hacerlo así. No pisemos la fuente. Ahora, 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 siempre el mismo botón. Esto la vamos a tirar aquí delante. Así de cara la... Ahora... ¿Veis? Este sí, este vacía bien. Este vacía bien. Pero los dumper se bajan solos cuando estás vaciando. Si coge mucha tierra, se bajan. No, ostia, déjalos que queden subidos. Que no baje la tierra si es necesario porque no hay tope. Es decir, si la tierra hay mucha tierra y la que va bajando del dumper no baja. Porque toca con la otra que está en el suelo. Pero el dumper no se baja solo. El boquete. Entonces, ¿por qué en este juego? Antes no pasaba eso, me parece. Antes tú podías dejar el boquete subido, no bajaba material, tirabas palante y volvía a bajar. Como en la vida real. Pero no sé por qué ahora, cuando ya toca, por decirlo de una manera, el material, se baja el dumper. O no lo entiendo. Yo puedo acercarme un poco más. Porque aquí voy a tener que... Vale, voy a hacer una cosa. Voy a poner en el medio. Aquí, si veo bien, porque también tengo que hacer la otra. Aunque estoy pensando que aquí me va a molestar para tirar para atrás. Tengo que ponerlo al lado por la dejo. Aunque la otra me iría bien hacerla por el otro lado. Las tierras ya lo moveré. Aquí me voy a ver si llega. Yo creo que sí que llega. Una giratoria de ruedas. Llega acá. Y que se termina a cenar todo. Hostia, pensaba que estaba cogiendo. Ahora. Hay que separarme más hacia la izquierda. Estoy más centrado. Ahora sí. Lo voy a hacer. Estoy más centrado. Y ya está. Si podemos acabar la zanja en este vídeo, eh. Se está haciendo aburrida ya. Los rebajes también. Estamos haciendo rebajes y esto rebaje. Yo tengo... La ley yo lo he dicho varias veces. Esto podía hacerlo en cámara rápida. Podía, yo que sé, cortar cachos. Editar el vídeo, lógicamente, que ya los edito. Tengo que poner la intro del canal. Y lo de suscríbete. Muchas veces he pensado, ¡Ostras, pero corta cachos y no te hagas tan pesado! Pero bueno, he dicho, no. Yo pensé, no. Voy a hacerlos de arriba a abajo. Y el que quiera mirarlos, que los mire. Y el que no quiera, pues que no los mire. Yo no molesto a nadie. No ofendo a nadie, no molesto a nadie. Yo lo hago como quiero. Solo faltaría eso. Vamos a meternos dentro. Y ahí se queda un botito, ¿eh? No me gusta nada ese botito. Pero bueno, se queda. Creo que ahí tiene que venir un chaval con la pala, ¿eh? Vamos a sacar ese bulto. Es este de aquí que no llego ya. Podría llegar sin tiro para adelante. Simplemente tengo que tirar para adelante y ya está. Voy a probar. A ver si llego. No, se va. A ver esto. No se tendría que haber caído la tierra, ¿eh? No se tendría que haber caído la tierra. Estoy mal colocado. Una sensación de que estoy pisando mal la raya. Hostia, no la veo ahora. Hostia, qué mierda. Esto de que se salgan bultos cuando estás cogiendo, ¿eh? Si se monte la tierra por delante a la pala, ¿vale? Pero que salgan bultos por detrás. Eso no tiene ningún sentido. Todavía no. 76. Joder, sí que no está costando. Vamos a ver cómo está aquí el 76. Otro día que ha pasado. Haciendo una zanja. Esto hubiese tardado, no sé, dos o tres horas en la vida real. No tanto, liches. Es como es en la vida real, en serio, ¿eh? Pasan las horas en el juego, pero... Así me explico. En lo que es la vida real, se hubiese tardado esto en hacer la zanja. El tiempo que estoy con la máquina, no el tiempo del juego. Más o menos sería eso, ¿eh? Tengo una cosa que no sé si ya llego a... Ah, mira, casi ya. Tengo que hacer ese también. Directo, así, voy a salir así. Pero tengo que hacer la otra. Ya estaba bien pensado el duper detrás, sí. Yo creo que lo había pensado, pero después no sé qué... No sé qué ha pasado, que lo he puesto al revés. Lo he puesto al lado que no era. No, no lo llevaremos. 80 lo llevaremos, no. Se han hecho una imagen, no lo que pienso. Está yendo el sol, mierda. Bueno, ahora llora es. No salga de noche, nos vamos a otra vez. Hostia, es que no se ve nada, tío. No veo ni nada. Esta es la plaza del ayuntamiento. No sé si... No, todavía no funcionan las luces. Bueno, hay algunos montoncitos, pero... Tengo que calibrar este joystick. No sé, ahora se para. Porque no se paraba la luz. Y sí que estaba mal. Sí, estaba mal cada ayudado. Cuando he hecho el vídeo anterior me he dado cuenta de que se parecía que se quedaba activado. Y estaba desequilibrado. No sé cómo ha pasado, son nuevos. Bueno, me he tirado para atrás ya. Una más, 80. A ver si podemos coger el 80 ahora ya. Todavía no. Joder. Veis, ahora me dejo yo un cachito. O me dejo mucha tierra. Hago solo lo que es una marca de... Es decir, paso la pala solo en el medio. Y dejo esto del lado, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que después tengo que repasar qué es lo que me pasó a mí. Pues no. Paso, dejo todo verde y así me ahorro problemas, tío. Porque ya lo hice en la estación de tren. Que solo pasaba lo que es el tamaño de la pala. Visto esto que está comido de más. Que es donde está la raya. Tuve que venir, tuve que coger la máquina y volver a repasarlo todo. Entonces, si lo haces todo en verde, sabes de sobras que llegas bien. Y mira, estoy al 20%, faltan 20% y aún queda la zanja esa chiquitina. Tiramos para adelante. Y ahora esta sí que... Podemos hacerla, pues, un poco para atrás. Vale. Voy a llevar el dumber, lo voy a poner aquí detrás. Porque después voy a salir. Vaya, bueno, tengo que hacer este cacho ahora que pienso, ¿eh? Tengo que acabar este cacho. Pero hasta que no coma de aquí. Para poder hacerlo desde allí. Es decir, ahora como de aquí. Más o menos por aquí. ¿Vale? Y una vez haya llegado aquí, tiro para adelante. Salgo y me pongo al revés. Vale. No, pero ahora lo que vamos a hacer es irnos a dormir. En el mapa nos marca el coche con una taza de café. Ya veréis. Al menos el deportivo. A mí me marcaba el deportivo con una taza de café. En el mapa. O sea, lo voy a parar aquí. Me voy a salir. Voy a portarle. Bueno, nos vamos al mapa grande y lo veréis. ¿Veis? Con una taza de café. Es como si te dijeran que tienes que usar el coche para irte a casa. Pero ¿dónde está mi casa? Pues me voy a la base. Ahí tengo la casa y la oficina. Ahí me he hecho la base y me he hecho un loft. Al final, como tenía que dormir siempre en la base he dicho, a toma por saco. Me cojo un poquito de local y me hago un loft. No sé si tengo mi cocinita. Mi sofá. Mi tele y mi camita. Y la base es mi casa. No tengo que comprarme una casa. ¿Me doy? ¿Me doy? Por ejemplo, cuando estuvimos haciendo el hotel, estuve en una pensión al lado del hotel. Bueno, tenía que ir a la casa. Y estaba cerca, ¿eh? Pero no, me fui a una pensión. A la casa que había al lado. Ha desaparecido el coche. Anda. Venga, dormía casita, va. En mi base y en mi casa. No sé si se puede hacer esto. Yo diría que no. Que cuando una empresa es una empresa, no se puede tener una vivienda. Bueno, sí, porque están los negocios. Están las tiendas, ¿no? También. Bueno, también hay gente que son chafes de excavadoras autónomos y tienen la máquina en su propia casa. Y la empresa la tiene en su casa. Yo diría que se podría, ¿no? Por ejemplo, yo tener una casa dentro de esta nave. Mi vivienda. Eso no lo sé yo. Dicen que no. Que donde tienes el negocio no puedes tener la casa. Pero después te quedas pensando. Joder, y los panaderos. Y las tiendas de ropa. Y que hay mucha gente muy arriba. Bueno, claro. El local es el local. No sé. Se acaban con la zanja ya. Está durando mucho ya. Ya que me he llevado la JCB de cadena. Ya veías que rápido. Me van a poner multa. Me van a... No, no llego. Tengo que pararme. Tengo que pararme. Va, va. Pasa, pasa, pasa. Pasa. A este lo adelanto. A este lo adelanto. A mi lenta. A este... También. A línea de discurso. Tengo prisa. Este ya no. Este ya se va para la izquierda. Uy, que le doy. Ha frenado de golpe. Me ha frenado de golpe. Venga. Curra. La verdad que ya hemos dicho que... Que pondríamos el dumper aquí. Ahora lo voy a pasar. Lo he dejado demasiado bajo. Gira mucho esto, tío. Y acelera tan rápido que no te da tiempo de girar. ¿Veis? No va muy bien. ¿Veis esto que os digo yo con los dumper? Los camiones, los boquetes. No te deja vaciarte. Se te baja solo. Y este sí que te deja. Te hace unos buenos montones. Ahí. No está recto. Es que está con la rueda. Está como girado. No, es esto, leches. Ahora. Ya decía, lo que leches pasa. Está como la dirección mal. Y era el... La tonda. ¿Por qué te restaba mal? Ya lo pongo así. No, eso no lo dirá bien. Ya, sí. El problema está en que cuando me salga se va a poner recto. A ver, si me salgo ahora. No, coño. Este no es. Sí, se queda. Vale. Tengo que salir girando. Si no, se gira solo. Vale. Ahí. Creo que estoy demasiado cerca, eh. Hostia, lo he dejado demasiado cerca. ¡Ah! Demasiado cerca. Sí. No puedo tirar para atrás. Demasiado cerca. Tengo que moverlo. Espera, voy a salir nada. Ahora cuando salga, salga. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy esperando que salga un poco más de sol Sería un poco más de zanja Ahora sí me gusta Vale, ahí Esto parece que tenga Stop Start O Start Stop Ahora no me acuerdo si es Start Stop O Stop Start Porque se para el coche Hoy en día ya lo tienen todos En un semáforo Por el punto muerto Y se para solo Pisa a hacer el blade Y ya se vuelve a arrancar No sé si es que tengo que bajar mucho aquí Pero yo no veo el lecho de roca Yo no veo el lecho de roca a ti Ahora Vale, vale, ahora sí Ahora lo veo Tengo que entrar dentro Mira, ahí está Vale, perfecto Tengo que hacer un golpe de roca a ti Tengo que hacer la peli de roca Y ya está. No queda nada ya, pero cuando nos bombamos, ahora voy a hacer el trozo que queda este de aquí delante, no este sino el otro, y después me cambiaré, me pondré aquí, pero yo creo que solo acabando este trozo, es decir, acabando el trozo ese que tengo a la izquierda, saliendo para donde está el looper, yo creo que no tendré que terminar este que queda aquí. Voy a llevarlo ya. Voy a llevarlo ya. Las palas en teoría tendrían que abrir más. Voy a abrir, ¿veis? Por ejemplo, ahora, esta pala tendría que abrir más por si tienes que rascar o algo. Que no te quede el culo por delante, en rascar una pared o haciendo un pozo o lo que sea, tiene que estar siempre más... Las puas tienen que salir, no puede quedar el culo por delante. No, no están muy bien hechas estas máquinas en este juego. Un pozo pequeño, tú no puedes tener la cuchara así, si la tienes doblada, tú no puedes rascar la pared, te toca el culo. Es decir, que la pala tiene que abrir más. No estamos usando el culo ya. Aquí queda para delante. Vamos a ver si tenemos que hacer algo en el otro cacho. Todo un día haciendo shangha. Bueno, dos. También ayer. Esto me gusta a mí, en la vida real, yo... Si me dicen que tengo que hacer esto, yo encantado. No tengo ningún problema. Vale, esto ya está. A ver si queda algo aquí detrás. Aquí queda algo así. ¿Ves? Bueno, no sé si se puede hacer que ya está. Ya que me tengo que tirar para delante ahora. Y no voy a poder descargar. Y no voy a poder descargar. No voy a poder descargar. A ver... Que toca el culo, eh. No, todavía no. No, todavía no. Vale, a ver si tengo que tirar para atrás, el lado correcto para dejar el bumper. ahora me tendría que poner así cuando termine esta pues entonces lo voy a dejar es que no quiero moverlo dos veces aquí voy a dejar aquí 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 pero ahora tengo que hacer este cacho así y después tengo que ponerme a revés así vale yo diría que sí que me va bien ahí vale es de carregas en serio se para solos no dejar si no ya no levantar levantar no levantar ah espera que no me deja vale quiero que voy a ir más para atrás vale si hay tierra no te deja ah este también se baja también hace lo mismo que los los dumpers los boquetes vale no podemos pisar la fuente esta vez lo voy a poner de cara mira mejor hola en serio tíos en serio por pisar esto mira hola tío madre mía de verdad en serio que mal que mal me voy a poner a pisar a ver que pasa poco a poco venga madre mía ahora se ha quedado volcado ahora se ha quedado volcado la madre que lo parió si se mueven los incidenciales nada se mueven que coño se van a mover y eso que es 4x4 y solo se mueven las ruedas de atrás bueno ahora extraveje hostia afuera tío me lo saca afuera mi madre que lo parió y si no ha pasado nada pero toca a esos que dices tío que vas a salir volando tengo que tener con culo no he cuidado de no pisarlos tengo que ponerme a revés hola cago en el copón pero si pasa de sol no no pasa no pasa no pasa no pasa bueno se ha tirado sol mira ahí mismo ahí está bien se ha puesto el sol va a hacer un poco de cachondeo no viene mal pero si pasaba tío mira se ha puesto solo donde quería tenemos que terminar esto ya no pasa sí i no lo no bueno no no Gracias. Falta un 5%. Voy a saber dónde hay tierra, porque esto es sacar, a ver. Aquí un poco ya estaba. Y ya está. A ver, a ver, queda poco ya, eh. Si desea acabar este tramo, no tendré que hacer el otro, lo veo venir. Está lleno el dumper, tú. Próxima vez probaremos el otro, el Waker Neuson. A ver qué tal. Este es pequeñito, eh. Coge poco. Va, un 4%. Y ya podremos dejar de excavar. Creo que hay otra zanja, ahora que pienso, eh. Y si hay otra, ahí es como esta, me traigo la cátedra. Ruedas. Vamos más rápido, eh. Incluso estoy por traer la giratoria, la JCB de cadena. Esta ha sido muy lenta. Esta ha sido muy lenta. Con la JCB esto se lo hubiese hecho, bueno, no. Nada. Pero como dice que tengo que coger esta, pues yo he cogido esta, tío. Muy caprichoso el trabajo. Ya verás como aparece la tierra al lado, eh. Me juego lo que quieras. Que aparece la tierra en los dos lados. En uno o en el otro, creo. Ya verás. O en un montón. Porque la tierra se tendrá que usar para tapar. Ahora está ya bien que pudiéramos venir con una pala, una boccat o la JCB pequeña y tapar el tubo. Nosotros. Pero se va a tapar solo. Como pasó en la playa. Tenemos que haber tapado nosotros eso. Con la pala o con la casa pequeña también hubiese ido bien. Tenemos máquinas y ponen trabajos que puedes usarla pero no... Tienes que inventarte tú. Por ejemplo, este de un perro. Que podía haber dejado las tierras en el suelo. Haciendo esta zanja. Pero pensad... Pero es que... Entonces... ¿En qué trabajos uso los dumpers estos? ¿Para qué sirve? Me voy a ir al otro lado. Creo que sí que voy a tener que hacerla. Sí. Voy a tener que acabar la zanja ahí. De arriba abajo, eh. Veo. Menos mal quemada por hacerla ancha, eh. Menos mal. No, no. No aparece en 99. Me voy a tener que mover la máquina por narices. Voy a tener que moverla, eh. ahora voy a moverla en la otra posición para que acabar este cacho es un 1% será una palada de breves un 1% es poco pues este es el planteamiento que yo tenía hacer hasta el final esta y después pues vaciar por el otro lado así aunque me va a quedar tierra pero bueno es que ya estoy que ya que ya probar el mare que ya probar si lo hacía bien o no se puede terminar la zanja en dar en dejar terminarla me deja terminarla me deja terminar bueno pero bueno lo vamos a dejar porque llevo ya aquí un vídeo entero si hubiese sido con la otra si que la termino pero con este que he tardado tanto no vamos a salir a ver que pasa venga tengo que sacar ah bueno claro el brazo tubos tengo que ir a buscar tubos la tierra ha desaparecido la tierra ha desaparecido aquella tierra va a molestar estoy por sacarla esa tierra va a molestar ahí esos conos es porque hay que dejar material ahí vale esta máquina la voy a apartar ahora aquí y esa tierra que hay en el duper la voy a hacer desaparecer esta máquina habrá que tocarla pero bueno habrá que sacarla pero de momento se queda aquí y la tierra del duper la voy a vender porque tengo la sensación tengo la sensación de que voy a tener que sacar a la tierra porque se me va a buguear como pasó no se la voy a sacar voy a traer la pala mira la pequeña la pequeña voy a hacer una cosa voy a traer los tubos con el camión un volquete ese con grúa estos dos tubos y miraré de traer la pequeña la pala pequeña la casa que puede ir por carretera venga si lo haremos así va este también lo vamos a sacar vamos a sacar aquí vale voy olo olo madre mía madre mía madre mía en serio de verdad tienen que mirar de suavizar lo de las ceras y después están los neumáticos parecen de yo que sé de chip que tío camión sí voy a dejar el coche aquí sí va voy a ir con el coche a buscarlo pero no dejo el coche vale ahora vamos a buscar los tubos con este camión los colocaremos con este camión y después cogeré la casa pequeña me gustaría hacerlo con la mini pero es que la mini tengo la casa ahí no la retro va cogeré la JCD sí cogeré la retro va con la retro cargaremos la tierra sí porque me da miedo que esa tierra me bugue me bugue algo ya me pasó una vez allí en en Estados Unidos haciendo el muelle deportivo de lanchas va 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 cago en la madre que te ya me pasó ahí en el muelle deportivo que 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 dejé tierra salieron unas vigas desembalé unos pales salieron unas vigas y las vigas comenzaron a volar porque había tierra en el suelo de hacer los pilotajes de cuando tú limpias la broca de cuando haces pilotajes pues salió volando las vigas desaparecieron por cierto yo quería dejarlo ya se está haciendo largo voy a llegar a la tienda y lo dejamos allí tenía que dejarlo ya este vídeo ya voy a seguir ahora sigo pero con otro vídeo que hostia se está haciendo larguete voy a cargar los tubos venga tú va a espabilar ches ahora se pone a correr punto lava este ahora se pone a correr el tío y ahora frena otra vez cawen cawen es que había un radar por aquí creo que sí que había un radar es que si me voy a parar ya que el vídeo se está haciendo largo de narices este debe de levantar que este también va empanao perdido aquí está el radar aquí está el radar míralo míralo hostia pero si 40 porque iba a 5 kilómetros más de la cuenta la madre que lo ponía me ha pillado mira que lo pensaba digo baja que estás rápido pero yo he pensado digo no me darán un margen de 5.005 kilómetros no 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 te lo han metido es que no sé si es de 30 o de 50 esto no sé si es de 30 hay señales de velocidad por aquí ok ahora vamos a buscar los palets de tubos vamos a mirar que más nos podemos ayudar mira los camiones entran bien tío por los bordillos voy a ponerme al revés si voy a ponerme al revés que tengo la grúa no es igual voy a cargar con voy a cargar con la de esto con la telescópica que ya me gusta la verdad tengo la telescópica ahí para cargar ¿a dónde estaban las trampillas de este camión? ¿a dónde estaban las trampillas de este camión? no patas no ¿dónde está la leche? si yo las puse si puse la trampilla puse la trampilla puse que saliera no la encuentro bueno ahora que hacerlo con el menú en Estados Unidos que lo estuve probando es verdad vale pues lo tendré que poner aquí también a ver ¿dónde estás? vale vale pues lo voy a dejar aquí ¿vale? voy a dejar aquí ya en el próximo vídeo subiremos los tubos nos pondremos y llevaré la retro la JCB para cargar aquella tierra porque no me gusta mucho dónde está la tierra aquella venga gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo adiós